Yo soy Yanadab Cabrera y esto es Central Informativo. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Félix Cerezo, informó que el alcalde de Zapotitlán de Méndez, Emilio Vázquez Bonilla, es investigado por disparar presuntamente contra la escuela primaria Juan N. Méndez de dicho municipio. Esto ocurrió el pasado 19 de enero, según informaron los vecinos y padres de familia de la institución educativa. Y es que dijeron que el Edil, cuando se pasa de copas, actúa de manera violenta y agresiva. Por eso es que lo culparon de estos disparos. Sin embargo, el alcalde se ha defendido y ha dicho que los hoyos que aparecen en algunas de las ventanas de la institución fueron de hechos violentos de la elección del 2021. Pese a esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ya investiga al presidente municipal de Zapotitlán de Méndez. El diputado federal del PAN, Mario Riestra Piña, confesó que no paga renta a la dirigencia municipal del PAN en la capital poblana, donde tiene su casa de gestión. Y es que le prestaron una oficina para instalarse ahí. Sin embargo, mencionó que solamente ayuda con los gastos de los servicios como teléfono, internet y otros más. Este día, José Luis Nájera, exsecretario particular del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien falleció el pasado 13 de noviembre, fue designado como director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, del POBAEP, y ahora enfrenta su primer reto, pues debe de dar solución a las peticiones y exigencias de los docentes, administrativos y alumnos del plantel 15 del POBAEP, instalado en Xonacatepec. Y es que los docentes y administrativos tienen un pliego de exigencias por cumplir a dicha institución. Además, el periódico Intolerancia reveló que el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla no cuenta con 23 directores, es decir, 23 planteles de este colegio al interior del Estado de Puebla no tiene directores, por lo que también será uno de los retos para José Luis Nájera nombrar, designar a estos directores y, por supuesto, regularizar todo el servicio educativo que brinda la institución. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que habrá tarifazo o aumento en las casetas de cobro de las autopistas federales. En este caso, la autopista de México-Puebla y la que va de Puebla hacia Perote tendrán nuevos costos. Esto se debe al aumento inflacionario, lo que equivale a un 7.8%. Te invitamos a leer la información en Periódico Central para que te enteres cuánto es lo que tendrás que pagar tan solo en la caseta de San Marcos, que será alrededor de $150 pesos, y de la de San Martín Texmelucan, que rebasará también los $50 pesos. La madrugada de este miércoles 8 de febrero se suscitó un accidente vial en la lateral de la autopista México-Puebla. Derivado a este incidente vial, varias de las colonias de la capital poblana y juntas auxiliares se quedarán sin agua potable, se quedarán sin el servicio. Te invitamos también a checar la lista para que revises si tu colonia será una de las afectadas y también para que tomes tus medidas y precauciones, es decir, puedas apartar un poco de agua, pedir regalada agua de la cisterna del vecino o comprar garrafones de agua. A continuación te ponemos una fotografía con la lista de estas colonias. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a alertar esta información en www.prodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.